Uber tiene ventajas y desventajas, aunque es rápido y, seguro. Los choferes de taxis aseguran le ha quitado trabajo. Recientemente se dio a conocer el caso de una mujer argentina que fue agredida por un par de supuestos taxistas. La razón. Pensaron que había pedido un Uber. En un video se puede apreciar cómo la afectada, identificada como, Caterine, insiste que el hombre que se detuvo a buscarle es su novio. Sin embargo, los agresores no le creyeron y comenzaron a golpear tanto el vehículo como al conductor. No es Uber, te estoy diciendo que es mi pareja, decía la joven mientras grababa el incidente. Después de intercambiar gritos con uno de los agresores, recibió un menotazo en su celular. Me vas a venir a pegar. Inquirió la chica. El video fue subido a las redes y se hizo viral. El suceso ocurrió en la madrugada y, según la prensa local, fue protagonizado por los Caza Uber, un grupo de taxistas que amenazan, persiguen y atacan a clientes y choferes que utilizan la aplicación Uber, declarada ilegal en febrero de 2018 por la justicia argentina. Desde el fallo dictado por un tribunal de Buenos Aires, la vez motivo de polémica entre taxistas, organizados y debidamente registrados ante la ley, y conductores informales que se integran a la plataforma y cumplen el servicio de forma clandestina. Tras el incidente, Caterine declaró a la televisora Todo Noticias que era la tercera vez que vivía un episodio similar con los Caza Uber. En una ocasión anterior, el, taxista agresor, la encerró en el auto y la registró en una base de datos donde identifican a los usuarios de Uber, te tenemos en una base de datos. ¿Eres una delincuente? Le dijo. ¿Eres una delincuente? ¿Eres una delincuente? ¿Eres una delincuente?